Pues bien mis amigos, espero que todo estén bien, y antes que nada voy a hacer otro video De aquí del centro, de aquí de Guadalajara, bueno un poquito del centro nada más Aquí tenemos en esta placita Aquí se encuentran los dos templos Este es el templo de Aranzazú Muy viejito por cierto Y en esta plaza se encuentra otro a un lado Este templo se llama el templo de San Francisco Vamos a pasar a ver si vemos A ver que les parece aquí Adentro del templo Vamos a ver, a ver que les parece aquí ahora Todo lo que se ve aquí Aquí hasta parece domingo, siempre hay gente Como es una ciudad Ahí tenemos el templo de San Francisco Templo muy antiguo Ya muy viejitos Y ahorita vamos a ir ahí, a ver que les parece Miren si ustedes se fijan como tiene aquí de frailes Este templo Aquí enfrente de la pachada Tienen frailes a los lados Tienen frailes a los lados Pero bueno, pues vamos a ver como dice aquí Aquí miren, aquí dice el templo de San Francisco Y así es Horario de misas 6.30 Una por la tarde de 4.30 pm Aquí están los horarios de las misas Entonces vamos a pasarnos A ver que les parece Hoy ya estamos en la misa En la misa Ven conmigo a todas las partes Y solo su camereja Regresando con la verdadera madre Haz bendiga al Padre Hijo y el Espíritu Santo Por ello Señor También recibido en comunión La oferta Que presentamos con majestad Para honrar En el nombre de Cristo Te rogamos Que juntan Saldentemente Nosotros Gracias Para que nos caminemos De que también Nuestros nombres Estén escritos en el cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este Este La bendición De Dios Poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que sigas A su mujer Jesús Padre Amén. 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 Todos los años que tiene este templo. 800 años. Desde 1223 al 2023. 800 años. Vamos a ver, amigos, a ver qué hay aquí. Amén. Sí. Nuestros tiempos son ahorita, ¿verdad? Amén. 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 Aquí podemos ver el nacimiento de este hermoso templo de San Francisco de Asís aquí en Guadalajara, Jalisco a ver qué les parece 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 Gracias.